Iniciamos con el detalle de los hechos, la periodista Marcela Rivera se encuentra en el centro judicial y desde ahí nos tiene detalles de la audiencia en contra de 20 estudiantes del Inframen y el Inti implicados en una riña que dejó varios lesionados. Te escuchamos Marcela. 20 estudiantes del Inframen y del Inti están enfrentando la audiencia de imposición de medidas luego del altercado ocurrido el 12 de septiembre en las cercanías de Redondel, Don Rúa, en donde los alumnos de ambas instituciones se enfrentaron. Cabe destacar que entre los involucrados se encuentran 12 mayores de edad y 8 menores de edad. Recordemos también que con la reforma de la ley contra el crimen organizado, cada tribunal tiene a su cargo jueces para procesar a los adultos y a los menores de 18 años. Escuchemos. Como los procesados son mayores de edad y hay menores de edad, lo que la ley establece es que como no pueden ser juzgados bajo la misma competencia del mismo juez, se separa. Los menores van a ser procesados en el juzgado respectivo con un juez respectivo de tutela de menores y los mayores en el juzgado del crimen organizado. Básicamente son dos audiencias. La primera es dirigida a los menores en las que, de acuerdo a los indicios que la fiscalía presente, puede haber o no medidas o una detención igual a los mayores. Dependiendo de los indicios iniciales que presente la fiscalía, el juez va a determinar si en el proceso los imputados van a continuar con medidas sustitutivas o se les va a decretar una detención provisional. Entrando en detalle, del inframe son cinco adultos y tres menores de edad y del INTI siete adultos y cinco menores de edad. A 14 de ellos se les está señalando por desórdenes públicos, a 7 por lesiones simples y lesiones graves y a los 20 se les está señalando por pertenecer a un grupo denominado la raza. Es decir, que a ellos se les está atribuyendo el delito de agrupaciones ilícitas. En esta audiencia, ¿qué es lo que se dará a conocer? Si ellos van a continuar con su proceso en libertad o en prisión preventiva. Es parte de la información que les tengo. Gracias. 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 Gracias.